Hola a todos, ¿cómo están? Acá el Criptomago. Hoy día vamos a ver algo súper interesante, vamos a ver un contrato inteligente del last week, es decir, su última voluntad o herencia. Va a haber un padre que agrega este contrato y le va a poder agregar dinero, cada cierto tiempo le va a poder depositar si quisiera. Este padre también es el único que tiene permiso para agregar hijos. El padre tiene que estar diciendo, estoy vivo, entonces hay un botón para decir, estoy vivo, estoy vivo, y si no lo presionan un mes, está muerto. Los hijos en cualquier momento pueden preguntar si es que está muerto o no, si es que ha pasado un mes y está muerto efectivamente porque el padre no ha hecho clic, se ejecuta la función de repartir la plata dentro del hijo. Entonces acá estoy en Mist o Ethereum Wallet, que básicamente son lo mismo, voy a crear un nuevo contrato. Este contrato yo ya lo programé en la mañana. Déjame colocarlo aquí. Ahí está. Les voy a explicar el contrato a la rápida solo para que tengan una idea básica, pero básicamente está el owner, esto no es para programadores, pero igual pueden entenderlo. Este es el creador del contrato, esto es donde se dice la última vez que fue tocado. Tenemos una lista de los hijos, tenemos una lista de los desheredados, que no lo vamos a hablar en este episodio, pero no puede desheredar persona. Se crea el contrato y se asigna a quién es el creador. Se puede depositar fondos para seguir agregando dinero a esta herencia. Este es el botón estoy vivo, estoy vivo, que básicamente actualiza el last touch para que sea el tiempo actual. Está la función isDead, que permite preguntar lo hijo o cualquiera, la verdad, si es que sigue vivo o no. Y si es que está muerto, en este caso estoy haciendo 120 segundos en vez del otro tiempo de un mes, pero acá podría poner un mes, estos son segundos. Y si está muerto, se le reparte la plata a los hijos. Y se pueden agregar hijos. Obviamente esto está para que solamente el creador del contrato pueda agregar hijos. Nada es más. Entonces vamos a ejecutar esto. Me voy a pedir la contraseña del creador, que en este caso es el padre, que es la cuenta main en este caso. Y ya está, main. Entonces ahora B1 y B2 van a ser lo mismo. Tengo que copiar las direcciones de B1 y B2 para agregarlo al contrato. Entonces va al contrato, las tu will, voy a agregar un hijo. Va a ser el hijo acá. Lo tienen que ejecutar el main, porque cualquier otra persona no puede agregar hijos, solo el main. Y ya está. Luego voy a copiar el B2, su dirección, que es el segundo hijo. Voy a ir al last with, voy a agregar otro hijo. Lo voy a ejecutar como B1, solo para que vean que no funcione. Al tiro me dice error. En cambio, si lo ejecuto como el main, que en este caso es el padre, que me deja hacerle clic, ahí está. Ejecutar, no me tiras en ese perdón, y lo puedo ejecutar. Ahora al contrato le vamos a ponerle plata. Entonces vamos a usar la función depositFacts. Desde la main acá nos vamos a depositar 50, 50 euros. Vamos a ejecutarlo, va a pedir la contraseña del padre, y ya está. Voy a retrocederlo solo para que vean, todavía el usuario 1 tiene 10, 10. Entonces, vamos a contrato y vemos que va a subir, ahí está. Se devuelve un poco, 50 euros. Si vemos, el último touch fue de hace un minuto. Y acá podría decir, todavía estoy vivo, no lo voy a hacer para que el video dure menos. Pero acá es donde el padre dice, estoy vivo, estoy vivo. Va a preguntar si está muerto. Lo va a preguntar el primer hijo. Ahí va. Va a preguntar si está vivo. Acá uno puede ver los eventos. Si fijan, se creó el contrato, se agregó un hijo, se agregó un hijo, se agregó un poquito de dinero, estoy vivo. El producto es que estaba muerto. Vamos a retroceder. Esto generalmente se demora mucho más. Yo estoy en la red privada y es por eso que es más rápido. Es prácticamente instantánea y laminada de los bloques y por eso tengo tanto ETH. Este ETH es falso de mi propia red privada. Ni siquiera estoy en la red privada pública. Y obviamente no estoy en la red pública. Es por eso que tengo tanto ETH y yo mismo lo comenta, porque yo estoy mirando los bloques. Y eso hace que todas las transacciones sean mucho más rápidas y sirven mucho para los videos. Voy a ir a la subida. Se fijan, 2 minutos ago. Acá yo puedo ver a los hijos también, para que vean. El primer hijo, el de 1. El segundo hijo, el de 2. ¿Y existe otro? No, existe otro. Entonces vamos a ver. Voy a preguntar si está muerto. El mismo hijo va a contar si está muerto. En el futuro voy a hacer un contrato de que si el hijo pregunta muchas veces si está muerto, va a ser automáticamente desplegado. Y tanto anda preguntando. Debería conocer a su padre y saber si murió o no. Entonces vamos a ejecutar este contrato. Vamos a preguntar si está vivo o no. Vamos a ver los eventos. I'm dead. Take my money. Si se fijan, Last Will no tiene dinero. Y B1 y B2 deberían tener más. Efectivamente, B1 tiene 35 y B2 tiene 35. Bueno, ahora vimos un contrato inteligente. Mucho más concreto. Espero que le haya quedado súper claro. Si tienen dudas, déjenlo en los comentarios. Pronto voy a hacer mucho más. Si les gusta este formato, comenten, lo hagan, los views, comparten y todo eso. Si fijaron, un contrato inteligente es una regla muy simple. Pero te permiten hacer cosas automáticas. Acá nadie puede fregar a nadie, nadie puede estafar a nadie. Las cosas se ejecutan automáticamente en función de que uno pregunte. Entonces si las reglas están bien escritas, pasa lo que dice en el contrato y no se puede hacer trampa. Ese es el poder que tiene la blockchain de Ethereum en particular que soporta smart contracts. Existen otras que soportan smart contracts. Pero Ethereum es la más poderosa. Como lo pueden ver es súper poderoso. Así que espero que sigan viendo mis videos, sigan aprendiendo, estudien por otros lugares. Y así vamos a seguir viendo lo que pasa con Ethereum. Yo creo que es una gran revolución que es el Internet 3.0. Espero que la hayan disfrutado. ¡Chau, chau!